Es un placer para el banco tenerlos acá esta noche y feliz día a todos los periodistas, a los que lo hacen de amor, a los que le meten la garra cotidiana para esto, porque se necesita eso, ¿no es cierto? Además del espíritu de libertad, que es algo tan importante en todos ustedes. En la reunión donde se vendió al resto de los asociados, a filiales, nos encontramos que uno de los cuentos estaba escrito por Rocío Coronel de Salto. La verdad que fue un orgullo para nosotros encontrarnos con esa noticia. Y una presencia muy importante también del gran periodista Abel Sanotto, de Saltense, que hace mucho que no vivía acá en Salto, pero bueno, quienes vivimos acá en Salto todavía te recordamos. Yo también a ustedes. Escribía en la revista Nocturno y ahora actualmente es psicólogo. Sí, sí. Bueno, el banco que digo, quiero agradecer, destacar la presencia de todos los periodistas, y hoy especialmente, en nombre de estas dos chicas, de estas dos personas, que son Rocío Coronel y Abel Sanotto. Les deseamos, le auguramos muchos éxitos, tanto a la joven como a vos. Gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes, a los periodistas, agradecerles la labor que cumplen con nuestra comunidad, que pasen un lindo día. Y bueno, les quiero, sobre todo, agradecerles por su apoyo, por afrontar el reto de informarnos y educarnos cada día. Que Dios los bendiga. Feliz día. Feliz día.